Hola, hoy os enseñaré a hacer una pizza casera. Los ingredientes para la masa son los siguientes. Harina de trigo, agua, sal, aceite de oliva y levadura. En primer lugar vamos a abrir la harina y procedemos a ponerla en una báscula. La cantidad que necesitamos es de 250 gramos. Seguidamente vamos a coger un sobre de levadura y lo añadimos con la harina. Cuando tengamos todo puesto procedemos a removerlo hasta que esté bien mezclado. Luego vamos a añadir la mezcla de harina con levadura en otro bol, del cual será donde haremos la masa. En primer lugar echaremos el agua y a partir de ahí vamos a remover muy bien hasta que quede una masa uniforme. Una vez que hemos mezclado todo vamos a añadirle 3 cucharas de aceite de oliva. Después agregaremos un poco de sal. Y lo volveremos a mezclar todo hasta que nos quede todo bien unido. Así nos ha quedado la masa y podéis añadir un poco de harina para que sea más fácil de trabajar. Lo dejaremos reposar poniendo un trapo encima. Y lo tendremos que dejar reposar mínimo una hora. Ahora que ya hemos dejado reposar la masa lo suficiente, procedemos a poner harina en la superficie donde trabajaremos. Sacamos la masa del bol y comenzaremos a darle forma a nuestra pizza. Al final nos ha quedado así. Os vais a dar un consejo, si cortáis las bordes de la masa os va a quedar más presentable. Seguidamente pondremos un papel vegetal en la bandeja del horno. Y a continuación añadiremos los ingredientes. Nosotros vamos a utilizar estos ingredientes, pero podéis usar los que queráis. Y son los siguientes. Tomate frito. Jamón dulce. Atún. Olivas. Y por último queso rallado. En primer lugar vamos a agregar el tomate con ayuda de una cuchara. Y lo vamos a esparcir por toda la pizza. Hasta que nos quede algo parecido a esto. Seguidamente añadiremos el jamón dulce distribuyéndolo por todos lados. En tercer lugar vamos a agregar el atún distribuyéndolo igual que el jamón. Después incorporaremos el jamón dulce. Después incorporaremos las olivas. Así nos ha quedado. y por último añadiremos el queso de manera dispersa. Ahora que ya tenemos la pizza hecha, la vamos a poner al horno. Es muy importante la temperatura y la vamos a poner a 170 grados y que caliente por debajo. Dejaremos la pizza en el horno durante media hora. Nuestra pizza ya está hecha, la vamos a sacar del horno con cuidado de no quemarla. Y así ha quedado nuestra pizza, ya está lista para comer.